El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una nueva jornada de ciencia con tapas, bajo el título Resistencia a los Antibióticos. ¿Le ganaremos la partida a las superbacterias? Este ha sido uno de los eventos celebrados durante la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche . Los antibióticos forman parte del botiquín de cualquier casa. Los utilizamos para combatir bacterias dañinas que nos hacen enfermar, pero en muchas ocasiones se abusa de ellos utilizándolos incorrectamente para tratar otras patologías. Este abuso continuado ha hecho que algunas bacterias evolucionen hasta volverse resistentes a los medicamentos. Son las llamadas superbacterias, que han sido el tema central de la última sesión de Ciencia con Tapas organizada por el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández. Nosotros utilizábamos los antibióticos para matar a las bacterias malas y entonces ¿qué ocurre? Siempre alguna sobrevivía. Esa que sobrevivía resulta que, a lo mejor, era un poco resistente al antibiótico. Entonces, ya se inicia que tienes que meter más antibiótico para acabar con ella. Pero, al hacer eso, lo que haces es acabar con la competencia de esta bacteria. Entonces, esta bacteria ahora puede medrar, puede producirse más, porque como las otras que eran competidas con ella ya no están, puede empezar a extenderse y, entonces, pues cada vez va a hacerse más resistente a los antibióticos. Las superbacterias se han convertido en un grave problema para la salud pública, ya que cada vez están apareciendo más bacterias resistentes a los antibióticos. La superbacteria más famosa en la actualidad es la MRSA, un estafilococo que resiste a la meticilina. Tú imagínate que te vas al dentista al que te saca una muela. Normalmente, el dentista te va a dar antibióticos para prevenir las infecciones. Si tienes una bacteria resistente a los antibióticos que te infecta, entonces ese antibiótico va a ser inefectivo y vas a tener una infección y bastante severa. Imagínate ahora una intervención de alto riesgo o un trasplante de órganos. O sea, ahí sí que se necesitan muchos antibióticos para tratar al paciente y, claro, si no puedes utilizar los antibióticos porque no funciona. Según este experto de la Universidad Miguel Hernández, la solución está en hacer un buen uso de los antibióticos, no abusar de ellos, no automedicarse y solo tomarlos si nos los prescribe un facultativo. Y también es necesario investigar. La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos contra estos supermicrobios.